A concurso, la operación de nuevos paralibros, la convocatoria, es para los promotores de la lectura en el Estado. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Programa Nacional de Salas de Lectura, llevará a cabo un concurso para obtener la oportunidad de operar uno de los 12 paralibros con los que próximamente se contará en San Luis Potosí, para lo cual se dio a conocer la convocatoria correspondiente dirigida a los promotores de lectura del Estado. En particular, podrán participar promotores que operen en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Ciudad Valles, Tamuín, Moctezuma, Mesquitic de Carmona, Real de Catorce, Matehuala, San Nicolás Tolentino, Ciudad del Maíz y San Luis Potosí. Las personas seleccionadas recibirán durante un año un estímulo económico mensual por la cantidad de 2.500 pesos para la operación de cada paralibros durante 20 horas a la semana, esto con la aprobación en el acta del periodo respectivo de la Comisión de Planeación del Fondo de Fomento a la Lectura. La fecha límite para enviar la documentación será el próximo 30 de noviembre en un horario de 8 a 14.30 horas, a efecto de que una comisión técnica integrada por tres mediadores de salas de lectura, un escritor local y la coordinadora de enlace del programa realicen la evaluación correspondiente. Los resultados se darán a conocer el próximo 10 de diciembre vía telefónica, así como también se publicará en la página web de la Secretaría de Cultura y del Programa Nacional de Salas de Lectura, en los diarios de la localidad y las páginas de Facebook de ambas instituciones.